Allá en Génesis dice la Biblia capítulo 16 Que llamó a su marido y le dijo Ya ves que Dios no ha dicho Habrá dicho que me va a bendecir Pero no creo porque ya estoy vieja Ya he perdido mi costumbre, aleluya Porque no te llegas a aquella mujer Llamada mi egipcia, llamada Gar Aquella criada que yo tengo Aquella sierva que yo tengo Estaba tan desenfocada Que puso su marido en manos de otra mujer Aleluya, cuando una mujer está desenfocada Quiere y pierde su marido Pierde su familia Porque no está enfocada en la palabra de Dios Aleluya Porque pierde el temor de Dios Y eso es lo que estaba pasando con esta mujer Llamada Sarai Estaba desenfocada No creía lo que Dios le había dicho Que iba a tener una generación grande Que Dios le iba a dar un hijo Aleluya No creía porque estaba desenfocada Pero aleluya Sarai no creyó Pero aquí si hay mujeres Aleluya Que han creído Por eso están aquí Que creen al milagro De lo que Dios va a hacer en esta noche Hoy viene tu milagro Hoy viene tu milagro Porque tú estás enfocada Hoy viene tu milagro Porque tú estás entonada Porque tú estás enfocada En la palabra de Dios Aleluya En diferentes tipos de cámaras Los camarógrafos entonan Y tratan de enfocar bien la cámara Para que salga una visión nítida Para que salga una cámara nítida Para que salga algo claro Déjame decirte que cuando nosotros estamos Enfocados en la palabra de Dios Hay una revelación clara de parte de Dios Hay una visión más clara Hay una visión Y Sara Como estaba desenfocada Ya no estaba viendo la visión clara De lo que Dios le había dicho No creía Que Dios le iba a dar Aleluya Un hijo No creía que Dios le iba a dar la bendición Aleluya Dice la Biblia También pues Sara Ya no se llama Saraí Ya a Dios le cambia el nombre Porque cuando llegaron aquellos ángeles Y comenzaron a dar la palabra Ella comenzó a reírse La gente que está desenfocada Comienza a reírse de la palabra Comienza a reírse de lo que dicen Los hombres de Dios Aleluya Hace años el pastor Puerte Tuvo una revelación Al 40 días de ayuno Que los hombres y las mujeres Sembraron en Venezuela Los pastores Gente dijeron Ay se empezaron a burlar Esto es lo que ustedes nos traen A los puertos Después de 40 días Que nosotros sembraron Que nosotros sembráramos Si esos hombres no se fueran burlados Fueran empezado a sembrar Venezuela no fuera estado pasando Por esta situación Pero la gente estaba desenfocada En otras cosas Y no se enfocó A la palabra del hombre de Dios Que dijo Levántese y siembren Aleluya Porque la tierra es generosa Hay que creer A lo que dice la palabra Hay que creer A lo que dicen los hombres de Dios Aleluya Bendito sea el Señor Ahora estaba tan desenfocada Que se sentía inútil Se sentía Aleluya Inútil Sin fuerzas Aleluya Se sentía tan inútil Que había entregado a su marido En una egipcia En una gente Aleluya Porque estaba desenfocada Bendito sea el Señor Nosotros al hablar de Sara Vemos la manifestación Del poder de Dios Como Dios derramó Su gracia Como Dios derramó Aleluya La bendición sobre Sara Pero ella no entendía Porque estaba desenfocada Aleluya Como Dios Aleluya Demostró su poder Que desafió Toda lógica Aleluya Humana Porque una mujer Que ya no ve menstruación No puede tener Niño Pero Dios desafía A lo humano Bendito sea Dios Si Dios te ha dicho Si Dios te ha dicho Que no vas a tener hijos Si el doctor Te ha dicho Que tus hijos No crecerán Que sus hijos No tendrán Aleluya Ningún crecimiento espiritual O un crecimiento Aleluya Conforme a lo que Dios Ha dicho Las ordenanzas Del ser humano Déjame decirle Que Dios Para bendecirte Y para creara Y para ser hecha La palabra Que prospere Sobre tu vida El desafía Lo humano El desafía Lo humano Para bendecirte Aleluya Ella la escogió Ella lo que quería Dios lo que quería Era bendecir a Sara Que saliera De donde ella estaba Porque necesitaba Que allí En su vientre Tuviera una descendencia Gloriosa Bendito sea el Señor Donde sería La descendencia De nuestro Maestro De nuestro Señor Jesucristo Pero Sara Tenía que estar Enfocada Bendito Dios Si quizás Tú has sido Una mujer Que te has desenfocado En lo espiritual Hoy es el día Que Dios Ha hecho para ti Este es el día Que Dios Ha hecho para ti Para bendecirte Para levantarte Aleluya Aleluya Aunque había perdido La esperanza De tener un hijo Aunque se había Aunque se había desenfocado Dios Dios no se Olvida De Sara Dios no se Olvidó De Sara Dios no se Olvidó De la iglesia De Tumbe Dios no se Ha olvidado De los hermanos Del Perú Aleluya La bendición La bendición De Dios Está sobre ti La bendición De Dios Está sobre ti Solamente Tienes que levantarte Y decir Yo tengo la bendición De Dios Dios va a proveer Algo mejor Para mi vida Dios va a hacer Algo mejor Para mi familia Aleluya Sara Anteriormente Se había reído Para ocultar Su tristeza Sabe que gente En el evangelio Anda con su cara triste Y se ríe De la palabra Porque anda triste Anda frustrado Aleluya De cosas que pasaron En la antigüedad De pasados Que tienen en su vida Bendito Si el Señor Y por eso Están desentonados Aleluya Por eso Están desenfocados Cuando nació El hijo De esta mujer El hijo De la promesa Lo llamaron Isaab Y dice la Biblia Que la misma Sara Dice Aleluya Que significa Risa El gozo De Sara Era sin frontera Aleluya Porque Dios Quiere Que tu gozo Nadie te lo quite Que tu gozo Sea sin frontera Bendito sea Dios El gozo tuyo Tiene que ser Sin frontera Que la situación Que el sistema Que nadie te quite El gozo Aleluya Porque esa es nuestra Fortaleza Esa es nuestra Fortaleza El gozo de Sara Era sin frontera Dijo Sara Dios me ha hecho Reír Cualquiera Que lo oiga Se reirá Conmigo Y eso es lo que Dios quiere Aleluya Que todo el pueblo Que todo el Perú Se ría De las cosas Que Dios Tiene Para ustedes Aleluya No te rías Aleluya No te deprimas Para el fracaso Ríetele al diablo Dile Dios va a proveer Algo para mi Dios va a proveer Algo para mi Hoy tengo A mi milagro Hoy tengo A mi milagro Aleluya También Sara También Sara Por la fe Recibió Fuerzas Hoy tú vas A recibir Fuerzas Nuevas Para concibir Aún pasada Ya de edad Aleluya Sara Se rió Y pudo Tomar fuerza No digas Que estás Ya anciano Para trabajarle Al Señor No digas Que ya tú No sirves Aleluya No digas Que eso Es solamente Para muchachas Y para muchachos No Aleluya El gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Estarán vigorosos Y verdes Estarán vigorosos Y verdes Aleluya Hay que levantarse En el nombre De Jesús Cuando Sara Se enfocó En la promesa Que Dios Le había dado En Hebreo Capítulo 11 Versículo 11 Nos enseña Allí Consideró Fiel Aquel Que le había Prometido Porque cuando Tú Quizás Te has Desenfocado En algún Tiempo Pero cuando Vuelves A enfocarte Tú comienzas A considerar Tu futuro Tú comienzas A considerar Lo que Dios Te ha dicho Tú comienzas A considerar Aleluya Así como Lo hizo Sara Porque había Considerado Aquel Que le había Dado promesa Que le había Dado Y que le había Hecho Lo prometido Lo que Le había Dicho No le Creas Al diablo Que tus hijos Se están Perdiendo Aleluya En el alcohol Cree la Promesa De Dios Para tu vida Aleluya Bendito Bendito Si al Señor Algunos Tratarán De desanimarte Aleluya Diciendo Que estás Estéril Muchos Te llamarán Aleluya Que estás Vieja Que estás Enferma Que estás Inútil Aleluya Que eres Nada más Relleno Tú estás Ahí Para rellenar Tendrás Maridos Que no te Valoran Así como Abigail Que no Te toman En cuenta Que no Valoran Lo que Tú haces Aleluya Pero déjame Decirle Que la palabra De Dios Es fiel Para ti Hoy Hoy Viene Tu milagro Para tu vida Hoy viene Elisa Prometido Para tu vida Hoy viene Elisa Prometido Póngase De pie Hoy viene Elisa Prometido Hoy viene Elisa Prometido Dios Hoy Proverá Algo Mejor Para nosotros Hoy Dios Proverá Algo Mejor Para ti Para mí Aleluya Hoy Dios Proverá Para nosotros Una mejor Familia Un mejor Marido Un mejor Compañero Aleluya Porque será Cambiado Y transformado Porque lo que Dios Aproveito Para nosotros Es el cambio La mente La renovación De nuestro Espíritu Aleluya Hoy Dios Te va Te va A librar De batallas Hoy Gracias a su Espíritu Santo Que fue Lo que Dios Proveyó Para nosotros Su Espíritu Santo Aquel Que Nos guía Toda Verdad Aquel Que nos guía Y nos Guarda Aleluya Cuando Estamos Enfocados En Dios Cuando Tenemos Tiempo Y estamos Enfocados En Jesucristo El cual Es el Blanco De toda Soberanía Que es Aquella Blanca Aquel Punto Blanco Donde Nosotros Tenemos Que Estar Enfocados Aleluya Cuando Nosotros Estamos Enfocados Nos amamos El uno Con Nosotros Cuando Nosotros Estamos Enfocados Aleluya Alabamos A un Solo Dios No Hablamos Aleluya Porque Aquel Canta Y Aquel No Canta Porque Nos Amamos Los Unos Con Nos Otro Y Eso Fue Uno De Los De Los Mandamientos Que El Señor Dejó Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Y Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Cuando La Gente Está Enfocada En Dios Ama Al Prójimo Póngale La Mano El Que Está A Su Lado Aleluya Póngale La Mano El Que Está A Su Lado Si Usted No Lo Conozca Él Está Bajo La Sangra Del Cordero De Dios Aleluya Quizás Solo Tendremos Fuerzas Viniste Sin Fuerza Aquí En Esta Actividad Pero Hoy Dios Te Está Renovando Tu Fuerza Hoy Dios Aleluya Te Renueva Te Enseña Más Te Da Más Habilidades Aleluya Cuando Te Sientas Así Que Crees Que Estás Desenfocada Crea Lo Que Dios Ha Dicho Dios Ha Dicho Aquí Yo Vengo Pronto Y Mi Agador Contigo Para Recompensar Cada Uno Conforme A Su Obra Y Que Nos Amemos Los Unos Con Nos Otro Y Que Jesucristo Iba Estar Con Nosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Cierre Los Ojos Y Levante Las Manos Voy A orar Por Usted Padre En el Nombre De Jesús Señor He Predicado Tu Palabra Señor Tú Conoces El Corazón De Cada Uno De Mis Hermanos Y De Mis Hermanas Señor Si Tribulado Así Como Aquel Pedro Que Se Desenfocó Venía Caminando También Por Las Ambas Con El Señor Jesucristo Para Ganar Pero Los Problemas Las Dificultades En El Hogar Los Amigos Las Amistales Desenfocaron A Este Hombre Hoy Así Como Pedro Puso Su Mirada En Cristo Y Se Volvió Enfocada Cuando Tú Te Enfocas La Mirada Cristo Él Te Mira Aleluya Él Te Mira Bendito Dios Y Él Te Dice Yo Estoy Aquí Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Estoy Contigo Te Llevo Tomado De La Mano Aleluya Estoy Contigo Todos Los Días Aleluya En Él Tenemos Victoria Aleluya Porque Lucho La Batalla Gracias Padre Conquista Aleluya Porque Yo Estoy Con Que Dios La Bendiga Co Buena Es kon Día و